¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal del viernes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Ok, ya vamos a comenzar en este momento lo que es la clase con respecto a lo que tenemos que finalizar, ¿verdad? Básicamente, pues, para lo que era este día teníamos preparado lo que es el mid-turn. Bueno, vamos a intentar hacer lo que es el mid-turn, ¿verdad? Dentro de un minuto, puesto que hay que cubrir parte de lo que es la sesión número 3, ¿verdad? Que todavía no la hemos comenzado. Así que vamos a empezar. Déjenme compartirles mi pantalla. Y gracias por conectarse de igual manera, ¿verdad? El día de ayer, si no más recuerdo, estuvimos discutiendo. Sí, ¿verdad? Está haciendo un poquito de calor y yo sé que ya todos queremos estar descansando. Estábamos discutiendo, ¿verdad?, acerca de lo que es el no y el not. Como decíamos, prácticamente el no, ¿verdad?, es una negación, es lo positivo al sí, ¿verdad?, o es lo opuesto al sí. Entonces, acá, ¿verdad?, como ustedes pueden ver, en el no, pues, no hacemos la doble negación, ¿verdad?, como cuando lo tenemos como un auxiliar. Acá, simple y sencillamente nos limitamos a poner este no claramente en medio del verbo, ¿verdad?, y de lo que es el complemento y ya, pues, tenemos la negación completamente. Y en el caso del not, ¿verdad?, pues, ahí sí ya utilizamos un auxiliar, ¿verdad?, o en este caso también un modal verb y hacemos prácticamente la doble negación que nos dice no y no de nueva cuenta, ¿verdad? No, no podemos o no puedo jugar fútbol, ¿verdad?, a nuestro buen español. Quizás en el español nosotros no vemos la diferencia tan tangible, puesto que para nosotros es solamente, simple y sencillamente no, es no, ¿verdad?, y ahí acaba. No hacemos una doble negación. En cambio, en inglés sí se ve la diferencia, puesto que en uno usted tiene lo que es el verbo auxiliar y en el otro no lo tenemos. Entonces, esa sería como que la diferencia, más sin embargo, los dos son negativos, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer la diferencia, la diferencia entre cada uno de ellos, si usted está utilizando un tiempo en específico, puede utilizar el not, ¿verdad? Siempre recordando allí que va a tener, pues, lo que es el auxiliar acompañado del not, como lo es en el presente, que usted lo tiene acá. Bueno, pues, hablamos un poquito de esto el día de ayer, ¿verdad?, aparte de todos los inconvenientes que se dieron para poder tener entrada, ¿verdad? Bueno, pues, ahí hice el comentario dentro de nuestro grupo, pero a ver si nos dan una solución, ¿verdad?, más adelante con respecto a eso. So, terminemos un poco con SOM y ENI, ¿verdad?, que es también parte de lo que vamos a ver y de hecho lo vamos a estudiar también dentro de lo que es la unidad número 4. So, SOM y ENI, ¿verdad? Decíamos que SOM y ENI is for countable and uncountable nouns. El SOM y el ENI puede ser utilizado tanto para los nombres contables como para los no contables, ¿verdad?, en este caso. En el caso de SOM, tiene la particularidad de que a pesar de que puede ser utilizado tanto para los contables y los no contables, solamente se utiliza en cuestiones afirmativas. Y ENI, en este caso, lo utilizamos para la negación y las preguntas, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de las excepciones, porque como ustedes pueden ver preguntas acá, ¿verdad?, tienen un pequeño star con un asterisco. Hay un par de excepciones en preguntas. En este caso, en las preguntas, tenemos una serie de, déjenme ver si lo puedo hacer más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Tenemos una serie de patrones, ¿verdad?, que todavía ustedes no lo han visto. Entonces, en las excepciones, dice que en el caso cuando usted esté OFFER SOMETHING, cuando usted esté ofreciendo algo, aquí va a ser utilizado el SOM, ¿verdad?, no el ENI. Va a ser un plural contable, ¿verdad?, o un no contable. Este solamente es cuando usted hace una oferta. Y esta oferta viene acompañada de esto, Would you like, ¿verdad?, Would you like some coffee, por ejemplo, ¿te gustaría algo de café? Usted está ofreciendo. Entonces, este WOULD todavía no lo han visto, ¿verdad?, lo van a ver más adelante y para eso se ocupa. En las preguntas, ¿verdad?, si usted hace ASK FOR IT, usted pregunta por algo. Can I, por ejemplo, can I have some sugar? Podría pues yo tener algo de azúcar, ¿verdad? Entonces ahí también usted está pues pidiendo, ¿verdad? Algo. Y también en la pregunta tres son sugerencias, ¿verdad? En la sugerencia se utiliza esta estructura que es why don't we, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Why don't we get some soda? Por ejemplo, ¿por qué no podemos o por qué no compramos algo de gaseosa, ¿verdad? Compramos alguna gaseosa. Entonces esta sería como una sugerencia. Y si utiliza esta estructura, ¿por qué no? ¿Verdad? O mira, ¿por qué no hacemos esto en lugar de esto? Y serían las sugerencias. Y si usted va a utilizar un contable, pues ahí lo tenemos. Ok. Fíjense que ahí sería problema de conexión. ¿Los demás me escuchan? Sí, teacher. Sí. ¿Se escucha? Sí, señor. Bueno, entonces ahí en ese caso, ¿verdad? No me quedaría más que decir que sería un problema de conexión si no me pueden escuchar. Si a usted le sale connecting, también sería un problema de red, ¿verdad? De retraso de red. Habría que ver, tienen que, como les digo, los equipos electrónicos y Zoom es un poco, ¿verdad? Es un poco dificultoso a veces, ¿verdad? No se pone de nuestra parte, pero let's try it. Intenten, ¿verdad? Intenten. Ok, gracias, Soraya. So, ¿verdad? Aquí tenemos. Ahora bien, después de lo que hemos visto de las excepciones, ¿verdad? You don't have to pay attention to this too much. Ustedes no tienen que ponerle atención a esto demasiado ahorita, ¿verdad? Es solamente es for you to know. Es solamente para que ustedes lo sepan. Just try information. Algo de información extra, ¿verdad? Pero en realidad lo que nos interesa por el momento es esto. Estas partes de acá, ¿verdad? Estas partes de acá. Entonces, con estas partes de acá, como ustedes pueden ver, affirmative, negative, and questions. You get an affirmative, and it's a singular countable, you are going to use an or an, ¿verdad? If it is countable plural, you are going to use this one, ¿verdad? Some or any. Uncountable, some or any, ¿verdad? The only thing that you need to remember is that any is for negative and questions for now. Entonces, como ustedes pueden ver acá en resumen, ¿verdad? No sé. Déjenme ver si puedo. Sí se puede. En resumen, podemos decir que en este caso, lo que es el son no se mantiene. Lo que es el son y el any es para ambos, ¿verdad? Solamente que son es en afirmativas y any es para las negativas y las preguntas. No sé si hasta ahí nos queda un poco clara la situación que vamos a estar estudiando. Yes. Yes. Ok. Esto se ve muchísimo más, ¿verdad? en lo que es la parte de, regálenme un segundo que esto se me está yendo del ladito. Esto lo vamos a ver más a detalle dentro de lo que es, permítame, lo vamos a ver más a detalle dentro de la parte que vamos a estar viendo en la unidad número cuatro, porque ahí viene ya directamente con lo que es comida, más allá de lo que solamente es algo que se pueda o no se pueda contar. Fíjense que por alguna razón mi computadora se reinició en I have lost the document y he perdido el documento. Entonces no lo encuentro y tampoco lo puedo encontrar en los backups, porque esto hace backup, ¿verdad? Entonces me van a disculpar porque ese documento, yo sé que a muchos quizás les hubiera interesado, pero tuve que reiniciar esto, ¿verdad? Incluso mi video de YouTube no se miraba, quedaba como que en pending y no sé qué pasó. Pero no sé si hasta ahí estamos bien o ustedes tienen alguna pregunta. Ok. ¿No? No, Ticha. Hello, good night. Good night, Catherine. Sí me escuchan. Gilma dice que no me escucha. Sí se escucha, Ticha. Sí se escucha bien. Perfecto. Como dice el muñequito, se preocupa. Porque sí, sí, así estamos mal. Entonces hay que ver qué pasa con los aparatos. Reinicia. Lo que tienen que hacer es salirse y después volver a ingresar, porque suele suceder eso, Ticha. Sí, ¿verdad? Ahí sí creo que sí van a tener que volver a reingresar a la reunión. Bueno, por el momento, pues aquí quedamos. Ah, ok. Vaya, si se traba el video de su lado, ahí sí tenemos un problema de conexión de su lado, porque yo me veo en simultáneo, ¿verdad? Mientras ustedes me están viendo y mi cámara no la tengo, pues no está, no se me está cuarteando, ¿verdad? En este momento. Entonces habría que ver la conexión de su lado. Si ustedes ven que algo pasa, hágamelo saber, ¿verdad? Los que me escuchan y me ven bien, háganme saber si ustedes ven algo de mi lado y así pues yo veo manera de que se pueda corregir. Bueno, entonces, como está todo claro hasta acá, ¿verdad? Con esta parte del son y el any es que cerramos acá lo que es el there is y el there are. Recordemos que esto solamente es para indicar que hay algo en existencia, ¿verdad? Hay algo en existencia, ya sea singular o plural, ¿verdad? Aquí hay, ¿verdad? O aquí tenemos, nosotros decimos tenemos, ¿verdad? O tengo, pero aquí es hay, ¿verdad? De la cuestión de haber algo. Así que eso sería todo con respecto a la unidad 2. No sé si ustedes tienen más preguntas, dudas, comentarios o avanzamos. ¿Avanzamos? ¿Sí? Sí, Tessar, avanzamos. Perfecto. So, the unit number three is what do you do, ¿verdad? In this case, so in the unit number three, we are going to be studying projects and professions, right? That's what we are going to study. The first one is asking us to listen to these different professions, right? Jobs and professions. And we need to match each of them, right? With the pictures that we have. So, let me see if I can make it bigger than this one. I hate when this happens. No sé si me va a dejar. No, no me deja hacerlo más grande. ¿Lo miran bien ahí o está muy pequeño? ¿Lo miran bien o está pequeño? Ahorita no lo ve en el teléfono, lo veo pequeño, pero luego lo puedo ver en la clase en YouTube, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Sí, este, verdad, si lo ven pequeñito, les invito a que si hay algo que se ve demasiado pequeño para ustedes y están dentro de un celular, ¿verdad? Sí, si se va a ver pequeño, no importa que tanto se magnifique o se haga el zoom, pues hay que, habría que verlo después. Mi pregunta es si miran estas, las logran ver. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Si la logran ver, eso es lo que yo quiero que la logren ver bien, ¿verdad? Se me muere. Sí, sí. Sí, sir, disculpe, no ha pasado la lista. No. Ah, ok. Es que ahí le escribí en WhatsApp el motivo de mi tardanza. Ah, sí, sí, ahí lo vi, no se preocupe, ¿verdad? Este, en el caso de lo que es las... Cuando, pues, yo lo veo, ¿verdad? Cuando yo veo, después veo los mensajes y no se los veo en el mismo momento en el que estoy. Pero no, no he pasado lista, ¿verdad? Siempre voy a estar pasando lista a las ocho y media. Muchas gracias, Tisha. Ok, perfecto. Sí, ahora no se preocupen. Siempre voy a estar intentando pasar lista a las ocho y media. Así pues ya sé que la mayoría, ¿verdad? Los tenemos por aquí. Veamos. Sí, esta es la. Por favor, déjame saber si estás capaz de escuchar. Unit 8. ¿Qué haces? ¿Sí escucha? Sí. Pero no a mí, sino al audio. Sí. Sí se oye el audio. Exercise 1, Word Power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. One. K. Police officer. Two. O. Taxi driver. Three. P. Vendor. Four. J. Plumber. Five. Yes. E. Electrician. Six. I. Painter. Seven. H. Office manager. Eight. A. Accountant. Nine. L. Receptionist. Eight. Ten. Ten. Front desk clerk. Eleven. B. Bellhop. Twelve. G. Nurse. Thirteen. D. D. Fourteen. M. Salesperson. Fifteen. C. Cashier. Sixteen. N. Security guard. Okay. Assume I see they are disorganized, right? Como ustedes pueden ver, están un poco desorganizados. Deja clara en un minuto, quiero contar con alguien. Quiero contestarle a alguien acá de ustedes. ¿Qué? Parece que debemos sobre, adivine, pues, esta parte del mensaje de Flor, también otro más, para que los demás compañeros pues se dieran cuenta por allí, llamándoles la atención con algo. porque veo que varios están preguntando quizás el mensaje de Flor se perdió entre tanto mensaje me imagino yo así que pues vamos a ver Do you want me to play it once again because it is disorganized or do you want me to listen it better? Quieren que se los ponga de nueva cuenta en este caso el audio o mejor me escuchan a mí porque está desorganizado no va correlativo ¿Les parece? Porque no va correlativo, está bien uno tras el otro ¿verdad? So this one, right? If you want to repeat, keep your microphone off, right? Just because we are in a virtual environment, so keep your microphone off and repeat, right? I'm going to repeat the words two times, two times this one is accountant accountant bellhop bellhop cashier cashier doctor doctor electrician electrician front desk clear front desk clear front desk clear nurse 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 office manager office manager painter 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 plumber 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 police officer police officer officer receptionist receptionist salesperson 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 Security Guard Security Guard Taxi Driver Taxi Driver Taxi Driver Vendor 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 Alright So There we go Questions that you might have Or if you want me to repeat it once again Teacher, what is the meaning bellhop? Oh, bellhop Es esta chica Es el que le llaman botones Verdad? En los hoteles El botones ¿Verdad? El bellhop guy El front desk help Front desk clear ¿Qué es eso? Sí ¿Ese? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, Julio ¿Qué es en español? El front desk clear Prácticamente es esta persona Esa es la que nosotros le llamamos recepcionista Bueno, nosotros en realidad pues a todas las personas que vemos en la parte Bueno, por ejemplo Bueno, la parte de la presentación de la oficina ¿Verdad? کiche recepcionista, pero no todos son lo mismo. Déjenme buscar esa en realidad porque esta es ay, se me olvida el nombre en Spanish es de estos chicos y chicas que trabajan en el lobby de los hoteles ¿como atención al cliente? ¿recepcionista? no, es que hay una que se llama así es que sí, es que la L y la F ajá, correcto es que nosotros en nuestro buen español le llamamos la recepcionista ¿verdad? pero no es que sea realmente la recepcionista porque los recepcionistas ¿diga? secretaria hay tres cosas bien diferentes ¿verdad? estando las recepcionistas y están los secretarios o las secretarias ¿verdad? entonces literalmente el secretario o la secretaria se encarga de toda la parte ejecutiva ¿verdad? generar cartas administrativas pues escribir cartas escribir memorándums llevar agendas y todo lo demás la recepcionista literal es la palabra ¿verdad? suena teléfono usted contesta mire quiero hablar con Marta permítame ahorita la comunico marco la extensión mando la llamada o si la persona contesta le digo tengo en la línea tal a fulano de tal puede tomar la llamada y se dice sí, pasa la llamada esta es una recepcionista y si no está disponible la persona le dice en este momento la persona está en una reunión puedo pasarlo con su secretaria si desea dejar un mensaje ¿verdad? entonces la recepcionista y la secretaria son diferentes el front desk clear por lo general se encuentra dentro de los hoteles y es literalmente del área de hotelería puesto que esta persona es la que hace las recetas es la que verifica las reservaciones dígame Wilson en internet aparece recepcionista la traducción sí la traducción aparece como recepcionista pero no es que sea recepcionista tal cual ellos lo que hacen es checar el check-in y el check-out el check-in y el check-out entonces son son tres cosas bastante diferentes en traducción sí le va a parecer así pero las las obligaciones o las duties no son iguales las que tienen cada una de los tres entonces el front desk clear asistente o supervisora no puede ser una asistente ni tampoco puede ser una supervisora lo vamos a dejar como recepcionista aunque por razones de traducción pero no tienen las mismas obligaciones o trabajos los front desk clear los limitamos adentro del área de hotelería porque son los que están en los lobbies literalmente son las personas que usted llega me llamo fulano de tal tengo una reservación para tal cuarto ah sí aquí está su su llave verdad su tarjeta de acceso aquí está su tarjeta de acceso por favor pase adelante y el chico de las maletas les ayuda a llevar las cosas entonces las obligaciones no son las mismas las obligaciones de una recepcionista tampoco son las mismas de un assistant porque el assistant literalmente el assistant es como que el segundo después de la persona que sabe literalmente todo el asistente ni siquiera la secretaria quizás llega a saber tanto como un asistente por eso a veces piden queremos una secretaria o queremos un asistente porque los asistentes ya se involucran un poco más que las secretarias verdad entonces para nosotros en español es lo mismo es la recepcionista pero sus trabajos o la obligación no es la misma no sé si me explico no hay problemas puede escribirnos aquí en el chat no sé si ahí me explico o no sé si les confundí más está bien sí ok so verdad podemos dejarlo ahí en este caso con esa parte puesto que como les comentaba en realidad no es que por traducción es lo mismo pero sus obligaciones nunca van a ser las mismas verdad de cada una de las diferencias en lo que es el front ni tampoco la receptionist no sé si tienen otra pregunta con el vocabulario ¿tienen ustedes alguna otra pregunta? coach este yo tengo una pregunta pero esa fuera del tema es que tengo un problema con la con la con la plataforma que no me agarra la apóstrofe ¿cómo hago en ese caso? lo que puede hacer es copiar y pegar de google el apóstrofe copiar y pegar o si no hace toda la si lo está haciendo en una computadora abra un documento de word y ahí haga la oración verifique que no le deje espacios y copia y pegue el apóstrofe y así lo copia en la plataforma copiando y pegando sería y ese teacher que ese mismo problema he tenido yo mi computadora tiene teclado inglés yo lo tenía en español lo puse en inglés igual todo todito hay una no me recuerdo qué actividad es que toda es de lleva apóstrofe todas las encuestas ninguna me salió buena entonces yo estaba pensando ver qué hacía porque igual hice el mismo copy page de google y lo mismo me dio problema y yo sé que mi respuesta es tan buena pero ahí no sé ya que la compañera dijo eso pues segundo ese esa observación disculpe teacher ahí tendría que ver si el teclado de la máquina es en español o en inglés verdad si tiene la ñ es en español entonces la tecla que es para sacar el apóstrofe en inglés es la que está ya le digo está arriba donde está el signo de interrogación una pleca una pleca invertida ¿verdad? y en medio está ese y ese es el apóstrofe de inglés y el que está abajo que están los dos puntitos como la diéresis esa es la tilde de español interesante eso nunca yo no me había fijado gracias yo como el mío está pues mío no tiene la ñ lastimosamente yo saco la ñ con código sé que el apóstrofe en el código es el al 39 muchos dicen que no les agarra tampoco pero la única opción ahí sí sería copy paste ¿verdad? copy paste porque no habría de otra copy paste si dentro del teclado ¿verdad? no les aparece a ustedes y tampoco con lo que es el código el ICE 39 este no ¿verdad? no 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 sabría más que decirles no mi conocimiento de las computadoras y el tecnológico bastante bastante limitado ¿verdad? me gustan pero no soy tan tan techie entonces por acá alguien nos pone ¿verdad? ¿cuál sería? ahí ustedes tendrían que que observar ¿verdad? sus teclados y de igual manera pues ver cuál le funciona mejor o más porque si no sería copy paste mis amigos copy paste copy paste y si no aparte del copy paste no veo otra opción ¿verdad? yo no veo otra opción aparte del copy paste porque si no funciona ninguno de esos dos aspectos no no sabría como decirle ¿verdad? porque ya no sería un fallo directamente de la plataforma no tenemos manera de chair lo otro también está teacher de que que se llora pero ahí estás como cada quien que maneje ¿verdad? que la computadora trae para poner un teclado en la pantalla entonces para manejarlo con el mouse entonces este teclado se puede configurar en inglés y en cuando se configura en inglés ya ya sirve pero ahí o sea no sé si las personas quieren ¿verdad? sí también eso sería como que otra otra opción ¿verdad? de querer queremos de poder no podemos eso es otra cosa sí también sí trae una opción para un teclado que se maneja directamente con el mouse es cierto una una sugerencia a mí me daba ese problema en el en el examen en la sección 3 creo que es que le da todo ese problema entonces lo que yo hice es que abrí mi whatsapp web y escribí ahí en el whatsapp ¿verdad? pero lo hice con mi teléfono yo tengo un auto chat entonces lo escribí en mi teléfono me lo mandé y lo copié y lo pegué lo único que noté es que cuando copiaba y pegaba me agregaba como espacios entonces tendría que verificar después de borrar los espacios y me salió todo bien ah bueno gracias muy amable ¿verdad? si era lo que les decía copiar y pegar ¿verdad? así como la compañera Catherine nos dice si ustedes pueden hacer eso háganlo así porque es la única manera viable en la que yo veo copiar y pegar al copiar y pegar es cierto hay que tener cuidado porque nos agrega espacios entonces al agregarle espacio aunque esté buena la respuesta si tienen uno o dos espacios entre palabras pues ahí ya se nos se nos ha se nos ha dado el inconveniente intentemos hacerlo el fin de semana ¿verdad? que sería lo más apropiado durante el fin de semana y pues ahí me cuentan cómo cómo les ha ido sí el código así como Julio nos lo manda ¿verdad? el al 39 sale el apóstrofe pero muchos dicen que el código no les funciona así que intentemos con esas diferentes opciones ¿verdad? opciones tenemos quizás varias lo que sucede es de que hay que al ejercicio se le va a tener que dedicar un par de minutos más así vamos a hacer ok no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta regaléme un segundo me quiero acomodar ¿tienen preguntas? ¿no? ¿qué será escuchar de nuevo la pronunciación de la de los jokes ¿de cuál? perdóneme ah de todos quería escuchar si se puede perdón yo pensé que me estaba diciendo una letra en específico sí está bien no hay problema con mucho gusto ya se las repito alguien más no sé si antes de que vayamos a la pronunciación alguien más que que tenga alguna duda con respecto al a lo que es el el vocabulario vocabulario vendedor vendedor ¿qué es? vendedor en este caso como la palabra lo dice ¿verdad? es un vendedor así porque ¿cómo está el sales person entonces se queda otra cosa no es un vendedor lo que sucede es de que este vendor es nosotros lo podemos ambos se ven como vendedores igual que la recepcionista sin embargo lo lo que hacen no es igual en traducción es lo mismo pero lo que hace no es igual lo que sucede es de que el vendor se considera un comerciante fabricador o sea comercia y fabrica o sea él hace y vende lo que él hace lo vende por ejemplo ¿qué les puedo decir? ¿qué hacen los choripanes? ajá los choripanes ¿verdad? esos son los vendors ellos hacen y venden son fabricantes y comerciantes al mismo tiempo entonces a eso se le consideran los minuteros los minuteros también a eso se le consideran si ustedes le quieren hacer una diferenciación ¿verdad? a difference sorry mi lengua se me está trabando si ustedes want to make a difference con respecto a vendor ustedes pueden ponerlo como traducción comerciante esa es la traducción que pueden utilizar y el salesperson directamente es una persona que se dedica a promover cierto producto ¿verdad? o a vender ciertos productos de una marca considerar un vendedor una marca o por lo general haga de cuenta y caso que es un representante de ventas tipo así como los que vemos en los centros comerciales como encima no sé cuando va ¿manda? como las señoras las display que están en haciendo correctos como las de los supers que le ofrecen la degustación de café jugo o lo que andan promocionando ¿verdad? y lo mismo pasa en las tiendas de venta en las tiendas así como las tiendas grandes como en Simán a eso se les llaman representantes de ventas ellos están en un spot y le dan como que cierto producto ¿verdad? se ve más que todo en el área de cosméticos alusiones cuidado personal y todo eso ellos le dan cierta marca ellos lo promocionan y esos son los representantes de ventas de ellos y los otros pues ya serían pues solamente vendedores ¿verdad? de ciertas cosas o los displays que le llamamos nosotros acá así pueden hacer la diferencia si ustedes gustan hacerla en realidad al final la traducción en nuestro buen español ambos son vendedores con la única diferencia que uno es fabricante y comerciante al mismo tiempo y el otro solamente es un representante de algo ¿verdad? entonces representa cierta marca o cierto producto o verdad en este caso cierta área caballeros señoritas etcétera no sé si ahí estamos bien entonces un vendor sería igual como un emprendedor un emprendedor pues podría llegar a considerarse tal cual como un vendor como un comerciante pero recuerden que el emprendedurismo no es algo que ya ya esté hecho ¿verdad? como usted como alguien me decía el de los choris pues de los choris ¿verdad? son literalmente hot dogs y los emprendedores pues lo que hacen es que tienen tienden a crear su propia marca no sé si me explico crean algo de desespero ¿mande? en cambio los vendedores van como que vendiendo al día a día lo que venden al día es en cambio el otro ya tienen salario fijo eso es cierto y los emprendedores pues eso es literalmente el Starbucks ¿verdad? como se llama el café Starbucks están empezando un cierto negocio a modo de convertirse en un vendor porque vendor literalmente es una palabra bastante mayor bastante grande a los vendors se les conoce así a las compañías monstruos ¿verdad? que son las que hacen y comercian entonces las compañías de ropa todo lo que usted quiera ver electrodomésticos no tanto a pequeña escala ¿verdad? pero si acá pues también se puede utilizar ahí depende de ustedes ¿verdad? Emprenderism lo que es los vendors y demás en realidad eso quizás yo sería un vocabulario más bastante técnico ¿sí? pero depende de ustedes ¿verdad? yo acá solamente les hago la diferencia para que ustedes tengan otra perspectiva pero en realidad al final la traducción como el recepcionista es lo mismo ¿verdad? aunque no son los mismos nombres pero al final para nosotros es lo mismo ¿ya? ¿estamos bien hasta acá? ¿o tienen alguna otra pregunta? está bien está bien ok so vamos a repetir las frases so we got accountant accountant bellhop bellhop cashier 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 y aquí me voy a detener porque alguien me preguntaba cómo se decía cajera ¿sería cajera? sí la cashier es la cajera la persona encargada de la caja ¿verdad? esa es la cajera ¿qué? ah vaya está bien yo leí otra cosa no se preocupe Rebeca buena suerte perdónenme me moví esto porque yo leí me chocaron y I was like ¿qué? ¿cómo que la chocaron? yo pensé que la habían chocado en su carro pero ahí no había leído bien sorry I get scared está bien Rebeca muchas gracias por conectarse go to your class vaya a su clase esta es la cajera ¿verdad? cashier doctor doctor electrician 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 frondescler frondescler nurse 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 office manager office manager painter painter plumber plumber police officer police officer receptionist 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 salesperson salesperson security guard security guard taxi driver taxi driver vendor vendor ¿estamos bien hasta ahí? sí 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 creo que vamos a hacer el midterm on Monday por favor ustedes sí aváncenlo yo me he atrasado un poco acá ¿verdad? pero por favor ustedes sí aváncenlo vamos a escuchar esta conversation between Rachel and Angela he works in a hotel ¿verdad? so if you have any questions regarding to the vocabulary or pronunciation you let me know page 53 exercise 7 conversation please be careful no it's not this one sorry page 51 exercise 3 conversation sí lo pueden escuchar ¿verdad? que sí 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 ¿Qué? oh that's interesting what does he do actually he's the manager creo que aquí este es de algo más permítame hay una frase ahí que no está y que ellos lo dicen si no me equivoco no todavía no he pasado lista voy a pasar lista ya cuando nos vayamos porque me he dado cuenta que pues este día verdad otra vez perdonen verdad el inconveniente la verdad es de que ese día fue desastroso para mí y he dejado de ahorita de ponerles lo que es la situación esta verdad la presentación pero es que quiero quiero cambiar en el diálogo si yo sé verdad que ahorita pues para todos es para todos verdad y cuando digo para todos me incluyo yo también es irregular la situación pero sí que ese día pues fue algo algo complicado para mí verdad así que lo lamento mucho por eso voy a pasar la lista hasta ya bien después este día y perdónenme que no me había fijado que el audio y hay java cuestión no me he dicho verdad que para esta semana hasta sábado tenemos para completar la semana de ejercicio 3 verdad hasta mañana tenemos verdad para ir al día sería terminando la tercera de la tercera yo creo que es hasta ayer que teníamos porque no sé si le mandó la coordinadora de que ayer teníamos que terminar todo antes de la clase ayer antes de la clase si eso es lo que me mandó flor ok ok miren anteriormente pues yo la verdad es que como les digo tenía un rato de no de quizás a no tener un grupo verdad por por todas las situaciones así como me pasó el miércoles y no sabía que tanto pues ellos estaban haciendo pushing para ustedes les recomiendo que que ustedes lo hagan antes de cerrar la semana y cuando digo cerrar la semana me refiero antes de que termine el domingo en este caso verdad así como ha pasado hoy pues también las cosas verdad y que se nos han movido un poco y ustedes hagan antes de terminar la semana que es el domingo trabajen tanto como puedan en su plataforma entonces entonces pero se supone que tendríamos en este caso pero también estoy un poco atrasada porque se supone que la otra semana tengo que comenzar unidad 4 lo que sucede con la unidad 4 es que en la unidad 4 vamos a volver a ver son y en y eso ya lo vimos aquí en esta unidad vamos a ver cuashions otra vez y es ustedes ya lo vieron conmigo también. Lo único diferente es que tenemos adjective más now, no now, más adjective. Hasta a mí se me pasa eso. Es lo nuevo que vamos a ver. Trabajen en la plataforma porque la verdad es que verdad está, yo en lo personal a mí no me gusta ver nombres ahí que mire que no ha trabajado, mire que no se conecta, mire que eso, mire que el otro. I don't like that. A mí no me gusta pero it's up to you. Terminenla para el domingo. Ustedes hagan el domingo porque en realidad ya el lunes que retornamos todos a trabajo de office, incluyendo mañana durante los lapsos de la tarde y probablemente les estén haciendo recordatorio. Entonces try to finish este ya voy, Edith try to finish este domingo ¿verdad? Y de igual manera como les digo, si tienen problemas con algún ejercicio, háganmelo saber. Yo voy a intentar estar pendiente. Dígame, Edith. Mire, teacher fíjense de que yo mañana es el día más pesado de trabajo. Entonces no creo poder avanzar el día de mañana. Yo sé que ustedes van sumamente adelantados. Entonces a mí me va a costar demasiado el domingo empezar casi desde cero, empezar a entender y apoyarme igual gracias porque siempre nos apoya cualquier duda. Yo sé que le voy a estar preguntando, pero yo sinceramente hasta el domingo pudiera porque no creo poder yo llenar eso mañana. No sé si habría inconveniente y mejor le aviso ahorita. Es que por mí, ¿verdad? Saben que yo, la verdad es que yo solamente los acompaño en este en este transcurso. La cuestión administrativa, como las personas lo llevan, yo no lo conozco bien. No sé qué tanto ellos, es lo imperativo, lo urgente de la situación, que ellos necesitan ver que ustedes ya avanzaron lo necesario de la semana, ¿verdad? No sé qué tanto es ni qué tanto afecta para la siguiente inscripción, que sería el módulo 3. Entonces, yo sé que ustedes están ocupados y que tienen cosas que hacer. Entonces, por eso es mi sugerencia. Traten de trabajarlo el domingo. ¿Por qué razón? Porque domingo, yo sé que es off para todas las oficinas, es libre para todas las oficinas. Entonces, todos retomamos trabajo, ¿verdad? En este caso, los que trabajan en la oficina retoman trabajo lunes en la mañana. Eso quiere decir que lunes en la mañana van a estar monitoreando progresos. Entonces, por eso les digo que lo trabajen el domingo, para que ustedes puedan tener eso. Al menos, terminen a la unidad 3, toda la unidad 3, 1, 2 y 3. Traten de terminar todos los ejercicios. Vuelvo y repito, si necesitan ver las respuestas de los ejercicios, ¿verdad? O tiene algún problema, escríbanme. Tal vez yo no le voy a contestar, ¿verdad? Como que inmediatamente, pero tampoco le voy a estar contestando cuatro horas después, ¿verdad? Sino que quizás me voy a tardar un par de minutos, pero siempre le voy a dar una respuesta para que ustedes terminen. Entonces, si ustedes van demasiado atrasados, traten de dedicarle un momento en la noche del sábado para que usted avance y el domingo no sienta tan pesado, ¿verdad? Pues yo entiendo, como les digo, vuelvo y repito, yo entiendo, yo he estado en sus zapatos y todos tenemos que descansar y hacer cosas, pero también pues hay que avanzar, ¿verdad? Porque acá lo interesante es no perder continuidad. Así que por mí, ¿verdad? Que usted me diga, mire, Ticha, yo voy a trabajar hasta el lunes en la plataforma, yo por mí no hay ningún inconveniente, pero administrativamente, ¿verdad? No sé qué tanto es la urgencia de la situación porque eso yo lo desconozco, pero sí traten de hacerlo el domingo para que ya lunes ellos vean que ustedes ya ya están set, pues, ¿verdad? Por lo menos con lo que es la unidad de la uno, dos y tres, ¿verdad? Por lo menos con eso. Y así, pues, ya comenzamos con la faena de la cuatro o el día martes o miércoles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Eso así podemos hacer. Sí, por ahí mandaron, ¿verdad? Que querían y necesitaban que cierta cierta lista de personas avanzara. Así que, try it. Intántenlo, ¿verdad? Como vuelvo y repito y les digo, cualquier cosa siempre voy a estar para ayudarle, pero no sé, no más que pueda. ¿Sí? Así que, pues, escuchamos una vez más el audio y ya casi nos vamos a ir. Page 51, Exercise 3, Conversation He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Oh, actually, he's the manager. Poor boy, huh? Pobrecito el joven ahí. She was saying that he hates them. So, let's see. Questions that you might have regarding to the vocabulary or pronunciation. Dígame, Wilson. Una consulta. En la materia que se descargó, hay una variante en el diálogo. No sé cuál sería la correcta. Si la suya, ahora que está en el proyecto. Pueden tomar las dos, ¿verdad? Lo que sucede es que esos son unos audios de un libro, ¿verdad? Son audios de un libro. Entonces, los dos son iguales. Lo único que varía es que el de la plataforma es una versión anterior y el audio que yo tengo es una nueva versión. No sé si me explico. Sí, sí. Pero los dos son iguales. Y en el de la plataforma, acá le va a parecer otra cosa diferente. Porque acá dice, he hates it. Y en el otro aparece que dice, not good. O algo así. Not very much. Not very much. Not very much. Entonces, al final es lo mismo. Aquí es que el otro le dice, no, no tanto. Y aquí le dice, lo detesta. ¿Verdad? Ah, ok. Thank you. Sí, ¿verdad? También en el otro diálogo en el que vamos a ver, en el siguiente va a tener otra pequeña variación que va a ser lo mismo. Es por lo mismo. Plataforma y acá son lo mismo. Solo van a tener unas dos palabritas o quizás la profesión vaya a cambiar. Ok. Sí, ahorita. Porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Y aquí voy a poner la del 19 porque es la que nos tocaba. ¿Albita? ¿Alba Méndez? Present. Ana Hernández. Anita? No, Anita, today. Present. Teacher. Andres Pinoza. I think she's not here. Nicole. She's here. Diana. I haven't seen you today. Diana, you're here? Aquí estoy, teacher. Present. Ah, pues, este, yo como no les alcanza a ver todos los nombres, ¿verdad? Aquí está, le vi la fotico, pero ya me voy a prender su voz, no se preocupen. Edita, yo la vi por acá, ¿verdad que sí? Present. Thank you. Thank you. Gilma. Present. Carita Martínez. Carita. I'm here. Thank you. Héctor Velado. Héctor, you're here. I don't know if she's not here. He's not here, right? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. No. Okay. Jaime is here. Present teacher. Present teacher. ¿Quién me dijo present, perdón? ¿Quién me dijo present? Jaime is here, dijo. Pero ahora le dije present teacher. Es que vi que una de nuestras compañeras... Sí, también una de nuestras compañeras. Es que no he pasado por ahí, pero ahí está aquí está. Jorge Ramos, David, aquí está. George no está. Iker, Iris Crespin, present. Sí, ya la vi por acá. Perdón, ¿verdad? Jaime está aquí. Jorge Ramos no está. Jorge David sí está. Julio César sí está. Catherine Alonso, you are here. Aquí la veo. Present teacher. Catherine Sandoval, you are here. Present teacher. Por aquí medio lo veo, ¿verdad? Pero cómo se mueve cuando se des... Aquí está. Present. Ahí está. Marcia, you are here. Present teacher. Marcia, I guess you are here, right? Por aquí la vi. Marcia. Marcia. Marcia, Norma. Yes, Marcia is here. Marcia. Edith está por acá. Normita está por acá. Sander lo tengo por acá. Rebeca se me fue porque tenía un compromiso por ahí. Y Salvador, you are here. Salvador is not here. Sandrita, you are here, Sandrita. Thank you. Silvia, I'm able to see you. Present teacher. Thank you. Susan, you are here. Susan. All right. Wilson, he's here. Present teacher. Thank you. Es verdad. Ya, pues, casi nos vamos. Nos falta un minutito. Por favor, sí, ¿verdad? Para que no les estén llamando la atención, hay que avanzar en la plataforma, ¿verdad? Yo no, yo soy de las personas que no creen un llamado de atención, que me estén diciendo, mira esto, mira lo otro. Este asunto de lo que es aprender un idioma quiere tiempo. Y con eso no le estoy diciendo, mira, de ser prevencido, sino que solamente se dé un tiempo usted, ¿verdad? Para poder aprovechar. Tícher, disculpe. Yo llegué hasta la unidad cinco y había un examen. Eso es todo, ¿verdad? Sí, la unidad cinco, el final test, ahí termina. Gracias. Así que, try to advance, ¿verdad? Intenten avanzar. Sé que es difícil. Yo sé que todos tienen familia, hijos, pareja, ¿verdad? Y aún si no la tiene, también tiene derecho usted a divertirse, a descansar, etcétera, ¿verdad? Dice el libro por ahí que para todo hay tiempo y eso es verdad. Así que haga un espacio para poder dedicarle a su aprendizaje. Porque esto que usted está haciendo es de lo que usted probablemente va a poder tener un ingreso más, ¿verdad? O una mejor estabilidad económica en un futuro. O va a poder hacer algo mucho mejor con su actual trabajo, ¿verdad? En un futuro. A veces las cosas buenas son dolorosas al principio porque yo lo sufrí aprendiendo. Pero al final créanme que es muy satisfactorio, ¿verdad? Es muy satisfactorio. Así que no se den por vencidos, échenle ganas, trabajen en la plataforma. Si necesitan algo, ahí voy a estar pendiente tanto como se me sea posible, ¿verdad? Y de igual manera, de ese en su tiempo, acuéstese a dormir una hora. Levántese, trabaje un poco en la plataforma. Haga lo que tenga que hacer y vuelva a trabajar en la plataforma. Y así, ¿verdad? Organice un poco su tiempo y va a ver que va a poder salir y va a poder avanzar. De antemano, mis felicitaciones, ¿verdad? Por estar acá. Y de nueva cuenta, me disculpo, ¿verdad? Por haberlos tenido un viernes acá. Espero en Dios que no se nos vuelva a repetir un incidente como el anterior. Pero si no, pues ahí, de nueva cuenta, voy a apelar a sus disculpas. Y les agradezco por haberse conectado. Pasen buenas noches. Bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Los quiero ver a todos. Good night. Good night, teacher. Good night. Cuídense. Bye-bye.